A la la lelelele, yeeeh, yeeeh. Mi para Juana, sus olas del mar, su inmenso calor, radiante es el sol. Mi para Juana, hermoso lugar, ven a visitar que no vas a olvidar. A mi para Juana, sus olas del mar, su inmenso calor, radiante es el sol. Mi para Juana, hermoso lugar, ven a visitar que no vas a olvidar. No vas a olvidar al cerro Santana con su belleza, mira a estas personas con gentileza. San Román, su salina, su faro y el sol, y el cielo estrellado a la noche le da el sabor, el funche, el pescado, mariscos, el chivo. Si vas a Dicora te sentirás más vivo. Su amanecer, su boulevard, un pariso casi rodeado por el mar y el dulce de leche que hay en Moruy. Hay queso de cabra, también hay copuy. Cogíes, cardones, el dato fascina. También las esculturas, te pilla marines, tus playas y hoteles, la pasas bien rico. Comes mariscos traídos del pico, un parque eólico. La planta eléctrica es mi península. Es mi Paraguana, sus olas del mar, su inmenso calor, radiante es el sol. Mi Paraguana, hermoso lugar, ven a visitar que no vas a olvidar. A mi Paraguana, sus olas del mar y su inmenso calor, radiante es el sol. Mi Paraguana, hermoso lugar, pero que ven a visitar que tú no vas a olvidar. No vas a olvidar y en punto fijo que hermosa es mi gente, mi bello adauro, lo llevo presente. Agricultura, siembra de auyama, patillas, pelones, también tapiramas. Amables pescadores de Carirupana, vengo a tripiar que la playa te llama y digo las refinerías, la zona franca del puerto guaranao. Traen la línea blanca, su luna llena es espectacular. La blanca arena que adorna mi mar, me hace vibrar, la emoción saltar a mi península. Le quiero cantar y digo Ali primer, el padre cantor, un gran ejemplo pa' nuestra labor. José Faca, mejor lucho por la libertad, todo eso es parte de mi. Aguanatelida. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Mi Paraguana, sus olas del mar, su inmenso calor, radiante es el sol. Yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Mi Paraguana, qué hermoso lugar. Ven a visitar que tú no vas a olvidar, no vas a olvidar. A mi Paraguana. Peah siga un piece. Maraguana. December 11, Maraguana. ICK Gracias por ver el video.